Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar, orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Segundo día, el corazón de nuestro hermano. Pon tu corazón en el amor de Dios, pon tu corazón en el amor de Dios. No adores a nadie, no adores a nadie, a nadie más. No adores a nadie, a nadie más que a Él. No adores a nadie, a nadie más que a Él. En el amor de Dios, pon tu corazón en el amor de Dios. Invocación. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos, recibelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reinen en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. A los que han recibido y creen en su nombre, les ha dado poder para llegar a ser hijo de Dios. Padre, tú a ellos, les ha dado el mismo amor que a mí me diste. Ve a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Meditación. Señor Jesús, creemos que tú naciste de la Virgen María y eres para siempre uno de nosotros. Tú nos revelas la maravilla del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Padre, a ellos les ha dado el mismo amor que tú me diste. Tú nos da el espíritu de la familia de Dios por el bautismo. Somos los hijos del Padre y hermanas y hermanos tuyos de adopción. En tu corazón, reconocemos el corazón de nuestro hermano predilecto. Si te hiciste semejante a nosotros, es para hacernos semejante a ti, para que el Padre pueda decir de cada uno y cada una de nosotros, este está en mi Hijo, objeto de mi amor. Señor, tú, nuestro hermano predilecto, has crecido en sabiduría y en gracia, en el seno de una familia humana, rodeado de la ternura de María y de José. Has aprendido a ser hombre como nosotros. Has trabajado duro con tus manos para ganar tu pan, compartiendo las humildes y largas tareas de la tierra. Te hiciste compañero de los hombres y de las mujeres de tu pueblo. Has recorrido nuestros caminos. Has admirado los lirios de los campos y la sabe del cielo. La fatiga te ha marcado con su peso. Has comurgado con nuestras alegrías y con nuestras penas. Has acogido nuestra muerte humana, experimentando nuestros temores y nuestros sufrimientos. Has encomendado tu espíritu en las manos del Padre, y su amor te ha resucitado. Tú, nuestro hermano, has sembrado la alegría y la vida en todas partes por donde pasabas. Has dado a todos los que te acogieron el ser hijos del Padre. Los has reunido en tu iglesia para continuar su misión de hijo. Con todo tu corazón, deseas que caminemos sobre tus huellas, plenamente hombres y mujeres de nuestra tierra, hijos e hijas de Dios. Tú quieres que seamos fuentes de paz, de alegría, de fuerza y de justicia, de misericordia y de ternura. Nos invitas a llevar las cargas, los unos a los otros, a perdonarnos como tú nos perdonas. Llamados a seguirte. Tú nos ayudas a llevar nuestra cruz cotidiana, a ofrecer contigo y por ti con el mismo amor toda nuestra vida, todas nuestras alegrías y todos nuestros sufrimientos. Tú nos animas a esperar con firme esperanza nuestra propia resurrección. Padre, quiero que allí donde estoy yo estén también conmigo. Tú, nuestro hermano, sé nuestro intercesor ante el Padre. Preséntale nuestro pobre corazón con todo lo que es, con todo lo que tiene y con todo lo que desea. Haznos hermano de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser humildemente fieles a nuestras tareas humanas. Que contigo les pongamos todo nuestro amor. Realiza en nosotros tu deseo. Haznos luz del mundo. Fermento en la masa humana. Sal de la tierra. A nosotros, tus hermanos y hermanas, reunidos en tu iglesia. Danos fuerzas y perseverancia para trabajar por el reino de Dios. Dios, tú, que has llevado nuestros sufrimientos, ten piedad de todas nuestras miserias humanas. Que no se pierda en rebeldías o desánimos, sino que lleguen a ser caminos de resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh docísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o cogiéndose a su misericordia, se haya visto defraudado. Lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me prosteno a tus plantas. No desprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón para que hagamos como tú lo te place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos antífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú no amaste, que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, amémonos unos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios es amor Dios es amor hermanos amémonos unos unos a otros por eso tienes que ser un niño tienes que ser un niño para entrar al reino al reino con mi Cristo amémonos unos a otros